hola amigos bienvenidos al canal de ps tutoriales en esta ocasión vamos a ver cinco aplicaciones para windows 10 antes de empezar si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal su vídeo todos los días empezamos bueno primero te voy a mostrar cada una de las aplicaciones y al final del vídeo te estaré mostrando cómo puedes instalar las aplicaciones aunque es muy fácil y sencillo también en la descripción del vídeo estaré dejando el nombre de cada una de las aplicaciones así que vamos a empezar por la primera la primera se llama avatares de xbox que está aquí si damos clic vamos a entrar a la aplicación es una aplicación para los que tienen cuenta en xbox y quieran cambiar su avatar que viene por defecto por uno más personalizado usa la aplicación para cambiar tu avatar crear uno nuevo o hacer fotos de tu avatar para compartir con tus amigos aquí como puedes ver podemos encontrar diferentes maneras podemos ir seleccionando y nosotros podemos modificarlo por ejemplo podemos modificar vestirse pendiente gafas guantes gorros y más anillos partes de arriba y bueno aquí tú puedes ir viendo cómo puedes ir modificando lo puedes modificar a tu gusto vamos a encontrar diferentes pestañas como podemos cambiarle por ejemplo la barbilla como puedes ver aquí tú lo modificas a tu gusto también vas a encontrar en la parte de aquí una tienda si tú das clic aquí se te va a abrir el navegador así que tener en cuenta eso y también podemos nosotros ya guardar el avatar cuando ya lo tengamos listo simplemente le damos clic aquí donde está la cámara y nosotros podemos elegir si queremos en pantalla completa en compartir guardar foto o hacer imagen de jugador también nosotros podemos girar a nuestro gusto es una buena aplicación como ya te dije para los que tengan en cuenta en xbox y también cabe decir que cuando tú abres esta aplicación a lo mejor te pida que también abras la aplicación de xbox que viene en windows 10 que es esta que está aquí ok la segunda aplicación es la siguiente es esta que está aquí y es una aplicación que es muy buena para aprender idiomas esta aplicación nos permite aprender o practicar idioma de manera interactiva y aparte es gratuita aquí una vez que abra la aplicación te va a salir de esta manera le vas a dar en empezar y te va a pedir qué curso quiere seguir si hablas español puedes elegir si quieres aprender inglés francés portugués alemán italiano aquí tú puedes elegir seleccionamos inglés y aquí nos pide que elija una meta diaria nosotros vamos a elegir la primera y le vamos a dar en continuar y nos saldrá las diferentes unidades por ejemplo encontramos intro saludos viajes aquí nos dice que debemos empezar por lo básico o sea por el básico 1 pero tú te puedes ir saltando en el caso que más o menos ya sepas entonces nosotros le vamos a dar clic aquí en el intro y aquí nos sale la elección 1 nosotros le podemos dar en empezar y nos llevará a los diferentes ejercicios que tenemos que realizar en el caso que te resulte fácil nosotros podemos tomar atajo y podemos bajar directamente y dar clic aquí en tomar atajo nosotros podemos ir bajando si crees que se te ha hecho fácil y como puedes ver mediante vayas bajando se va complicando un poquito más la cosa así que aquí ya tú elegirás vamos a irnos a la tercera aplicación y la tercera aplicación es la siguiente es esta que está aquí esta aplicación te permite modificar tus fotos de forma divertida nosotros podemos tomar desde la cámara irnos a fotos o una muestra nosotros nos vamos a ir a muestra y vamos a elegir para el ejemplo por ejemplo esta chica que está aquí y ahora sí vamos a modificar damos doble clic nosotros podemos seguir pasando y modificando por ejemplo el cabello como puedes ver aquí damos doble clic para que se nos vuelva a abrir el bigote le ponemos este que está aquí y nosotros podemos crear fotos divertida y luego compartir con nuestros amigos vamos a irnos por la tercera aplicación y la tercera aplicación es ya conocida por muchos porque esta aplicación está en diferentes plataformas o sea lo puedes encontrar tranquilamente en android sino que también si no sabías existe para windows 10 principalmente lo que hace esta aplicación es reconocer las músicas y medios que se reproducen a su alrededor o mejor dicho nos dice qué música es la que está sanando y es muy útil en el caso que quiera saber el nombre de alguna canción bueno aquí al abrirlo nos pide aquí la ubicación y vamos a decir que no y simplemente con darle aquí toca para escuchar va a escuchar la música que estamos reproduciendo y nos va a decir qué canción es en este caso como no ha encontrado nada aquí dice no hemos captado esa canción entonces simplemente eso aunque yo también ya hice un vídeo en la cual cortana también sirve para que nos diga qué canción es la que está sonando yo te voy a dejar aquí una anotación en la cual te va a llevar a otro vídeo que te explico la siguiente aplicación se llama traductor es esta que está aquí traductor te ayuda a superar las barreras entre idiomas con esta aplicación podemos traducir fácilmente usando la cámara voz o teclado para traducir mientras te desplazas y sin necesidad de estar conectado a internet como puedes ver aquí yo ya he hecho algunas pruebas en la cual nosotros podemos aquí nosotros poner por ejemplo hola y aquí vamos a elegir el idioma en la cual estamos poniendo en este caso está en inglés lo vamos a poner a español y al idioma que se va a traducir es al inglés así que regresamos y simplemente damos clic aquí y aquí ya ha traducido y nos sale hasta para escuchar la traducción también nosotros podemos utilizar el micrófono o la cámara también nos permite esta aplicación descargar paquete de idiomas aquí podemos elegir el idioma que queremos por ejemplo el alemán y se va a traducir a inglés aquí nos dice más o menos cuánto pesa la descarga y simplemente tenemos que esperar podemos regresar esta es la última aplicación y ahora te voy a enseñar cómo puedes instalar las aplicaciones simplemente nos vamos a ir a inicio y aquí nos vamos a ir a la tienda de windows aquí en la tienda vamos a encontrar aplicaciones juegos músicas y más cosas nos vamos a ir a aplicaciones y aquí vamos a buscar las aplicaciones que te he puesto en el vídeo en la descripción del vídeo están todas las aplicaciones enumerada una vez que estés aquí le das aquí en buscar vamos a poner el nombre de una por ejemplo esta que está aquí y esta es una de las aplicaciones que te muestro en el vídeo simplemente le das aquí en gratis y lo más seguro es que te salga para que inicies con una cuenta de microsoft esto te va a salir si inicias con una cuenta local si ya ingresas con una cuenta de microsoft no te va a pedir entonces aquí vamos a ingresar nuestro correo electrónico y nuestra contraseña esto es importante para que nos deje instalar la aplicación o si no no vamos a poder instalar así que yo voy a ingresar mi correo electrónico y mi contraseña y bueno amigos ya he ingresado con mi cuenta como puedes ver aquí ya se está descargando solamente tenemos que esperar que se descargue y aquí tú puedes ver que estoy con mi cuenta así que una vez que ya se haya descargado le vas a dar en abrir y aquí ya tenemos la aplicación la aplicación también nos sale en inicio aquí podemos ver agregado recientemente nosotros podemos arrastrar la aplicación en esta parte que está aquí y bueno amigos esto fue todo si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal subo vídeo todos los días y